Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de beberas Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieres